Bienvenidos, soy Paula González, referente de movilidad de grado de la SAGIRNI. Hoy les voy a estar hablando de esta secretaría, que es la Secretaría Académica para la Gestión Integral y el Relacionamiento Nacional e Internacional. Estamos compuestos por varios componentes. El que me ocupo yo es la movilidad académica, es la posibilidad de ustedes de cursar uno o dos semestres en el extranjero, así como también de los estudiantes extranjeros que nos acompañan cursando aquí. Luego está el componente de convenios, relacionamiento nacional e internacional, el componente de investigación y el de extensión, que todos tenemos varias convocatorias a lo largo del año que están destinadas a apoyar las funciones universitarias en su integralidad, es decir, la enseñanza, la investigación y la extensión, como verán en los cursos. Bueno, en principio, mi componente, que es la movilidad, como les indicaba, pueden realizar estudios en universidades extranjeras, si tienen interés, enriqueciendo su formación personal, académica y cultural. Las opciones son, existen varios programas internacionales que otorgan financiación, para que puedan dedicarse por completo al estudio en ese periodo, y también existe la posibilidad sin financiación de convenios, ya que, como les mencionaba, tenemos varios firmados con muchísimas instituciones a nivel internacional. Bueno, como requisito, se plantea ser estudiante avanzado para que puedan aprovechar mejor la oportunidad entre su trayectoria formativa, tendría que ser de ciclo de formación integral, entonces, o graduación. También les recomendamos haber investigado sobre la oferta académica de la universidad a la que quieren postular, así ya saben con qué cursos cuentan. Y, por último, algunas instituciones extranjeras o programas de financiación pueden pedir tener un alto desempeño académico o promedio. Bueno, como los destinos, les comento de que los programas ya cuentan con una lista definida de universidades a las que ustedes pueden postular, pero si optaran por la opción de convenios, también pueden consultarnos a nosotros, especificando qué universidad les interesa, y podemos ver si ya hay convenio, se tramita la movilidad, y si no, comenzamos a gestionar uno. A modo general, la documentación a presentar siempre es la misma, es la escolaridad, el currículum como una formalidad, la cédula y pasaporte, y la carta de motivación en la que explicitan todos los motivos, académicos, personales, sociales, por qué quieren ir a ese lugar. Bueno, por la situación del año pasado, se implementó por primera vez la modalidad virtual. ¿Eso qué implica? Que no hay ni gastos ni traslados para los estudiantes nacionales que cursan en universidades extranjeras, ya que varias universidades de la región y del mundo han implementado los cursos completamente virtuales. Esto permite que ustedes cursen cursos en la universidad extranjera y de aquí al mismo tiempo con mayor flexibilidad curricular. Cambiando al componente de investigación estudiantil, que se ocupa mi compañera Joana Orrego, como sabrán, la investigación es el conjunto de actividades de creación y búsqueda de nuevos conocimientos en todos los campos, para expandir la cultura y contribuir a la solución de problemas de la sociedad. Investigar es uno de los fines de la Universidad de la República y, bueno, la comisión que se ocupa de la investigación a nivel del ODELAR es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, o CSIC. Pasamos a la convocatoria más importante para estudiantes de grado, es el PAIE, el Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil. Como se indica, el objetivo de este programa es dar la oportunidad a equipos de estudiantes universitarios para que desarrollen proyectos de investigación. Se pretende fomentar la creatividad y la búsqueda, acompañando las actividades curriculares con la realización de pequeños proyectos originados por los propios estudiantes e incitarlos a poner en práctica sus ideas a través del trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir? Que por una iniciativa estudiantil o adaptándose a una idea que ya posea un docente, pueden desarrollar un proyecto de investigación cuyos requisitos son el mínimo de dos estudiantes universitarios por equipo, los proyectos son de seis a nueve meses de duración y el monto máximo por proyecto es de 25.000 pesos. Luego, el último componente, extensión universitaria, del cual se ocupan mi compañero Gabriel Soto y Ayelen Gandolfo. La extensión se entiende como un proceso educativo y transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando, donde todos pueden aprender y enseñar. Es el proceso que contribuye a la producción de conocimiento nuevo, que vincula críticamente el saber académico y el saber popular. Es el proceso que tiende a promover formas asociativas y grupales que aporten a superar problemáticas significativas a nivel social. Bueno, respecto a la situación actual, por ejemplo, antes algún proyecto de extensión podría estar destinado a pintar un mural en un barrio y ahora podría ser la difusión de ollas populares. Es una iniciativa que los estudiantes idean y puede ser de las temáticas más variadas. Los proyectos estudiantiles de extensión, como indica, hay diversas formas de aproximarse a la extensión. La destacada es participando de los proyectos estudiantiles de extensión universitaria. El objetivo del llamado es fomentar las iniciativas de equipos estudiantiles en actividades de extensión universitaria. Se promueven formas de intervención crítica a nivel comunitario y territorial, favoreciendo la creación de conocimiento en conjunto con un marco de diálogo de saberes horizontales entre los actores universitarios y no universitarios. Y así como la CESIC se ocupaba de investigación, quien se ocupa de la extensión es la CSEAM, es el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. Este servicio realiza una convocatoria anual con financiación de aproximadamente 40.000 pesos en la que se requiere la participación de un docente orientador. Siempre en los proyectos estudiantiles van a tener docentes que los acompañen en todo el proceso. Bueno, finalmente las vías de contacto para la movilidad de grado, estoy yo, para la investigación, yo a no reo, para la extensión, Gabriel y Ayelen, y para los convenios y relacionamiento nacional e internacional, Ana María Dalgala Rondo. Nuestras convocatorias las van a encontrar en la web de facultad, en la página central, también en el boletín de estudiantil, si se suscriben, nos pueden contactar por mail. Vamos a estar desarrollando también charlas informativas para quienes estén interesados en cada uno de los llamados, ayudarlos con el tema de postulación, requisitos, todo cómo es el proceso, quiénes van a tener como referente. Y bueno, en el caso de la presencialidad, también contamos con afiches en las carteleras para que se vayan enterando de todas las novedades. Gracias y sean bienvenidos.